En los últimos años creció muchísimo la demanda de consumidores de materias primas y de alimentos en cuanto a la inocuidad y la calidad de los alimentos. Esto llevó a los productores a poder ofrecer una rápida respuesta, produciendo de manera más sustentable. De la mano de la biotecnología creció fuertemente la investigación, el desarrollo y el uso de videoinsumos, tanto en Argentina como a nivel mundial. Los videoinsumos son productos biológicos a base de micro y macroorganismos, extractos vegetales y derivados de estos, que se utilizan principalmente en la agricultura para el estímulo y crecimiento de las plantas y para el control de todo tipo de plagas, ya sea insectos o enfermedades. Los videoinsumos son productos no tóxicos, que no poseen residualidad y son económicamente rentables. Nos permiten producir mayor y mejor cantidad a menor costo. La incorporación de estas tecnologías va de la mano de las buenas prácticas agrícolas y de la mano de los objetivos de desarrollo sostenibles, que implican un desarrollo y una mejora, tanto a nivel económico, ambiental y social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!